Mi Madrox de Paraguay De todo la isla y yo que beba Cuña Paraguay, Yapey, Coajan, Guajan Oreco, Paite, Sebe, Se Gustaba, Se Ama, Ero, Se Motilin, Ba O Monde, O Monde, Ba, A, O, Ibe, Ba, Blusa, Remerita, Se Ipo, Lamba A unipollerita, Ma, E, O Monde, No, Pe, Se Ipo, Lamba, Me Ina, Se Algun, Ate, Jape, Ma, Ese, A, Jaro Pe, To, O, La, Iren, Te, La, Cereza Semba, Ese, A, Be, Ma, O, Ni, O, Jo, Ba Mas, Que, Ese, Mi, Te, A, Ico, A, Ba, Ya O, Sen, Si, Ya, Mi, Te, Ja, E, Ipo, Na, Ba, Jo, A, Po, Ka, Bu, Siem, Pro, Ye, Gua I, We, Me, Ya, Ma, Bre, Ja, E, La, Ila Ya, Ni, Me, Calcula, Iba, Pe, Se, A, Wo, I, Ja De To, O, La, Ise, Que, Ja, Se, Pa, Perú Pe, Se, Pensamiento, Lo, Ye, Pa, Se, A O, Pe, Je, Te, Mi, O, Se, Si, Pa, Ba O, Se, Re, Na, Pe, A, Ima, Gina Se, Mo, Ta, We, Te, Mo, I, I, Pa, Ja, Pe, Se, Mo, A, Ka, Ba, I, Ja, La, Remedia I, Ja, I, Tente, Se, Be, Ser, So, Enamorado Pe, Se, Ye, Ba, A, Ni, Ja, Le, Ko, Han, Ma Agro, Pasión, Mi, Ma, Dos Ay, Po, O, Co, Bo, Te, Me, Desaño, A, Po, To, Me, O, A, Ge, Bo Bu, A, Ca, antenna, A, Ba, U, I, Te, We, Se, Be, A, Jaro, Ge, Sa Perúm de, Ne, Ja, Na, Da, I, Pot, Ay, A, Mo, A, Fede Eso, Que, Je, Pe, Ho Amor, Tu, Ku De, Be You, Go, Na, E, Te, Se, Be, Ta, Mo, Ge, Sa, Pe A Ah Bajé se le importa, voy de amaje, si ambas, pongo A la cuesta, voy de bonita, voy de indes, si cual hagan Ni nada se ayuda, ni a cambia, ni a viaja, veo peor O que pata más en la joven, ambos vellentes Dereza y pico de azo, prima, jande, pú, ajá, ta, voy Debeiro haigú y hay, metemete más, es año, añe E ya no toque, me supo, lá y te toco, era, cañe Oh, y, naña me ando y uno penamo, ay, voy a nereje Se pirima pa' coser, a co'coe' ero lesado Anda ja'y ne' saludado, o' ibin de kerewa Ko'a'n aya yotopan, se perdonan ay katu'ro Jata'en de de aruba, ko'ka'y ne' pesapu'a Aje sal ningope arriero, de kereje parra ja'pe Ja'upe bau iñe mi ja'pe, panday katu'y seralju Se'a mi gontere wa'u, oporan duramondebe Aizu iñe mi ja'idepe, ñandeta ñaño jetu Mis manos de Paraguay Mombere wa'u, oja'e, maja'iñane vecino Da'i porini iñe amigo, ñaño ten de na'jese Queren ten ande'i supe, to'o sábado y domingo Ja'upe bareje i posinu, sa'u majetan dereje Mara'i coreye serrata, de la mombere wa'u O'ama'i na' mondebe, vecino mantebana Eja'a ma'naye de ja'a seralju'n temasebe Y ama' todo el tiempo de Kerajetopá Entre llanto y suspiro voy partiendo de tu lado Con mi alma adicionado, mombere ta'ñe hundí Y ahí por ambos de mí, se me engoba quebrantado Ta'ñe lente de tu lado, negro y agua be'i Mucho tiempo he pasado implorando tu cariño O algún cuerpo no perdí, no na'j, ay, mi no perdé Pero peina ningundé, breno quema en el camino A tu amor tan florecido, na' vale y ama' eté Mis manos de Paraguay La mombere ya no perdí, te da, ay, mi no perdí Pues por eso, amada mía, partiré ya de tu lado Todo el tiempo piebrantado, ay, con angüedas sufrir Se contenta en mi boi, se consuelo con la fuerte Y el bebé, el amor de fuerte, en el que tú ibas a ser feliz Adiós, prenda de mi vida, dulce encanto de mis ojos Adiós, porque ya te dejo, adiós, flora de mi ilusión Es mi triste inspiración, que te dejo en este verso Llevando siempre muy dentro, nuestro recuerdo de amor Llevando siempre muy dentro, nuestro recuerdo de amor Llevando siempre muy dentro, nuestro recuerdo de amor Tamos, traigo, un pato, un peta, ya pasea Estamos con cerveza, albez, hace Aún mi pez, que se enbulkeba el cueca Tu gato, parro, está cerro, base Estamos encerra, dio, ani, ajendo, e iramos, se ve Adiós, el voto Pase y este peise y cojan Mundo que me mentero, ñayme A una pesamba, ya ves y ye Estas en lente, juntas, mañévate Eitan, eite, y yequere, guate, guambo Amo, andase, guabe Hakan, asto, y sare, gui, vare Ay, na, yujubo, y no, na, yujubase Y, uro, y, uro, y, uro, y sare, gui, vare Cogeno, te, are, coba Umi, cua, suba Ay, pa, se, ah, ande, gui, cactura A, uro, y, uro, y, uro, y, uro Y, uro, y, uro, y, uro, y, uro Are, coba, y, tese, ca, me, grabado O, ni, bo, jor, el, va, y, sare, gil Pe, uro, y, 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 uro, y Primero se llevaron y conero más no me ven Ay, mero, upe y más, que era el José Bayanda y Catubey Maja, esta y supe, se canasto y pedaño a tu mamá Allá, hace buena, pepo, pepe, pepe Bendita tierra Que lindo todo Bajo el cielo de mi tierra guaraní Chemoprini Cuando escucho sus canciones que me llegan muy adentro Me alegra el corazón, me hace feliz Bendita tierra Cuña por arenda, a arriero caleta Se Paraguay Mi Paraguay Tú sabes cuánto te quiero Te quiero Mi Paraguay Mi Paraguay Tú sabes cuánto te quiero Te quiero Mi Paraguay Y el saludo Al encanto de mi tierra guaraní Sus mujeres Y a los Quimba, Ero, Lucia, amigo, mueran Mimados Bellos paisajes Tu suave brisa Tu suave brisa que me renueva el alma Chemoprini Y desde el fondo de mi pecho Con orgullo voy diciendo Roja y ju Che Paraguay Bendita tierra Cuña por arenda, a arriero caleta Che Paraguay Mi Paraguay Tú sabes cuánto te quiero Te quiero Mi Paraguay Mi Paraguay Tú sabes cuánto te quiero Te quiero Mi Paraguay Soy Soy Como la golondrina Que ha dejado el nido Y va buscando primavera Va volando Va volando Sin parar Y voy Cruzando fronteras Mis alas al viento Descubriendo un mundo nuevo Voy luchando por mis sueños Aquí estoy Por mis sueños Pero hay veces que me duele demasiado Porque yo dejé un pedazo De este pobre corazón Cuando partí Y hoy extraño El abrazo El abrazo de mi madrecita buena Que me alivie De esta pena Que me parte el corazón Al sentir que Quiero volver Quiero volver Quiero volver Para sentir eso Que tanto Tanto Me hace falta Mi Mado Soy Soy Como la golondrina Que ha dejado el nido Que ha dejado el nido Y va buscando primavera Va volando Va volando Sin parar Y voy Cruzando fronteras Mis alas al viento Descubriendo un mundo nuevo Voy luchando por mis sueños Aquí estoy Por mis sueños Pero hay veces que me duele demasiado Porque yo dejé un pedazo De este pobre corazón Cuando partí Y hoy extraño El abrazo De mi madrecita buena Que me alivie De esta pena Que me parte el corazón Al sentir que Quiero volver Si el lado Cambiado Ya no hay que A tu beima Porque el ojal Jú Se ve Y te voy Y ve Ya no topaba Y mande Se te ponaba Debe Año Mil Entero Y potabase Ayer se hubo De un desemba En ama No lo cambia De imar A caer A niña En dos Pero que oye Eva Añame Sincero Siempre Unión Dive Mil Mados De Paraguay Dive Dive De la sana Yande Y por Ibeima Dive No lejima Semba En Aite Gracias y no me co andan a hacer Y anda y que tu vema Pero perdé o sé Hay ese botón de semáinama No lo cambia de imára acá es ver A niña en dos perú que oye Añane sincero Siempre oñón vive De la acera el juro ya hay maitema Si se nemba en té Y anda y que tu vema Como va e vete Upe vago y más Nendí de ahí mero ningú se abre Ah, daí por el problema Pero la acera y na pico se va Ere tañe quebranta De ta será el juro Upe vayó mi te topa Ay, supe se ayer o re Mina hay me te encerra A su frío Upe ne le quere Ay, me vago y ve Mi amados de Paraguay Ares mavo y con dereje hay coba Control zambu cupe Pe último y te ve Y anda a ver A pe imá La andereje La acera esa perón Nema ero re Se canga y pa y teman Mita me opo O baixa Sela ya va Ima Sende reje De ta será el jupe Baño mi te topa Ay, supe se ayer o re Mina hay me te encerra A su frío Upe ne le quere Ay, me mavo y ve Por un gran anhelo Mambo y re huide Ten erenda y te peán Nema ero re Ni ah, me voy o re E te huide Enta lo ve Te va Yo el juja Torepe Ya voy a pa y te Ugo te apesar Un ser humo A tu ruido Y os cura Y por apenas En baena Tu bebe Entorno Yanem ba Te va Peña Cora So Para Yo A Ni pete Ike A Ni jen Vete E Enta lo Pe Ma Ya Je O Ke Zapaté Ada Llevo petete, con los mimados, taña oita Maiteiro de, de mejora lomita, desde Caguazú, corazón de Paraguay Llevo petete, con los mimados, taña oita Maiteiro de, de mejora lomita, desde Caguazú, corazón de Paraguay Llevo petete, con los mimados, taña oita Maiteiro de, de mejora lomita, desde Caguazú, corazón de Paraguay